mi memoria, bueno entonces, en la número 3 yo todavía no puedo caminar y han pasado entonces han pasado 3 y como dijo un compañero meses, months 3 meses yo todavía no puedo caminar y han pasado han pasado, sí, esta expresión es han pasado, lo vamos a traducir esta expresión, it's been pero sería y han pasado y han pasado, claro porque el y sería esta claro, el and yo todavía no puedo caminar y han pasado 3 meses y acá tenemos algo que también tiene que ver con es una preposición tiene que ver con el tiempo en este caso desde desde since una de las traducciones de since es desde tiene otras pero en este caso como habla de tiempo lo vamos a traducir como desde s y latina n c e desde todavía no puedo caminar y han pasado 3 meses dice desde mi accidente since my accident otra vez la palabra mal ¿sí? todavía no puedo caminar y han pasado 3 meses desde mi accidente a continuación la traducción que vamos a hacer de la oración siguiente es una eh adaptación no se puede traducir de forma digamos literal primero que nada tenemos acá algo que es muy común encontrar en cualquier nosocomio que se precede tal no es abundante y a veces hay que ir a buscarlas al decimo noveno piso vamos a decirlo así wheelchair si no puede caminar ¿cómo se tiene que ¿cómo hay que trasladar al paciente? silla de ruedas silla de ruedas exactamente wheelchair entonces ¿silla de ruedas? ¿cómo? silla de ruedas ¿silla de ruedas? sí está esta palabra entonces wheelchair ¿por qué? porque está compuesta de otras dos palabras si nosotros desglosamos esta palabra vamos a encontrar primero la palabra silla que es chair y esta habla de cualquier tipo de silla la que tenemos en el comedor en la cocina cualquier tipo de silla chair y la palabra wheel que quiere decir rueda ¿sí? wheel rueda por eso los tan famosos que les gustan a los niños los hot wheels son habla de la rueda por eso son autos ¿no? bien seguramente están en contacto con muchos chicos ah yo quiero hot wheels para el cumpleaños ah bueno bueno y bueno hot wheels entonces por eso son autos wheel hace referencia a una rueda y chair a entonces a una silla todo junto wheelchair o wheelchair es la silla de ruedas bien entonces no solamente habla de una silla de ruedas ¿sí? y no sino que otra vez manifiesta en primera persona con el yo y tenemos el verbo odiar hate por eso los haters en redes sociales son los odiadores por eso se le dice así a los haters porque son los que lo único que escriben son todas contras o cosas peores ¿sí? ¿odiar es odio? odiar 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 como verbo como sustantivo odio ¿sí? ok cualquiera de los dos hate entonces odio dice la persona yo odio ¿sí? estar being esta palabra derivada del verbo to be más el ing odio estar vamos a traducirlo así odio estar por eso dice de la silla de ruedas ¿sí? no es que no le gusta estar odia estar odia es más que desagrado lo que siente la persona ¿sí? son verbos que tienen distintos gradientes así como en español también tenemos ver no es lo mismo odiar perdón no es lo mismo desagradar que a vos te desagrade algo que lo odies claramente hay un gradiente ahí ¿sí? de animosidad de sentimiento bueno en inglés pasa lo mismo hay a veces distintos verbos para distintos gradientes de animosidad o de sentimiento hate odiar entonces yo odio estar y acá bueno vamos a adaptar el significado ¿sí? porque stuck stuck es si lo traducimos literalmente ¿sí? es pegado pegado la persona no está pegada no es que le pusieron adhesivo claro lo podemos adaptar de la manera que mejor creamos nosotros que queda para una traducción lo que ¿sí? sentado ¿cómo? sentado sentado pero más que sentado porque la persona dice odio estar confinado a una silla de ruedas vamos trayendo el odio digamos ¿no? vamos trayendo el odio que siente dice sentir obviamente la persona y obviamente le podemos creer porque si está hace tres meses en una silla de ruedas por el accidente obviamente que bueno salvo cuando está acostado porque suponemos que no duerme en la silla de ruedas ¿sí? no sabemos pero suponemos ¿sí? que no duerme entonces dice odio estar confinado a una silla de ruedas obviamente como les dije recién es una traducción no literal ¿sí? porque si lo traducimos literalmente esto queda odio estar pegado en una silla de ruedas obviamente la persona no está pegada ¿sí? pero bueno es como decir odio estar en silla de ruedas ¿sí? en criollo odio estar confinado ¿o sea sería odio estar confinado en una silla de ruedas? a una silla de ruedas en este caso a una claro la preposición in si literalmente significa en es como nuestra preposición en ¿sí? en una silla de ruedas pero como estamos usando el término confinado ¿sí? en español es confinado a un lugar o a algo o a generalmente es a algo o a un lugar ¿sí? odio estar confinado en una silla de ruedas bueno entonces la persona manifiesta que no puede caminar que pasaron tres meses desde que tuvo el accidente y que odia estar en una silla de ruedas ¿a qué médicos podríamos de los que están en la lista podríamos derivarlo o decirle que saque un turno o que vaya a ver ¿physical therapist? exactamente a ver está acá fisiatra fisioterapeuta exacto fisiatra fisioterapeuta physical therapist está ahí al principio de la segunda carilla ¿podría ir a un quiropráctico? ¿sí? ¿cómo? ¿y a un traumatólogo no podría ir? ¿a un traumatólogo decís vos? sí a un neurólogo a un neurólogo también podría ir le podríamos decir que vaya a podría ir a un quiropráctico también sí podríamos decirle que vaya a dos o tres especialistas también o sea tenemos fisiatra o fisioterapeuta ¿no? physical therapist también como al quiropráctico y al neurólogo acá tenemos neurólogo ¿sí? neurologist en la primer carilla y en la segunda carilla en la primer carilla también tenemos al quiropráctico chiropractor ¿sí? bien sobre todo por el tema de la espalda a ver qué onda porque bueno columna ¿sí? sistema músculo esquelético quiropráctico ¿sí? el fisioterapeuta va a ir en otro va aparte a ahondar en otras cosas aparte de las que ya trata el quiropráctico también y bueno y el neurólogo es de donde porque hay exactamente entonces bueno hay que ver hay que ver por qué está así si ya es definitivo claro por qué no camina claro si quedó alterada la función neuronal la función nerviosa si solamente es un problema que cuando se necesita operación si no necesita operación si después la operación necesita fisiatría hay que ver es un cúmulo de cosas generalmente hay que ir paso a paso como decía mostaza verlo hay que ir paso a paso y ver es una situación delicada sobre todo si está hace tres meses en silla de rueda qué onda hay que ver hay que operar no hay que operar garantiza algo la operación bueno hay que ver no todas las operaciones que se hacen por estos temas te pueden llegar a garantizar algo hay que tener mucho cuidado también porque las operaciones de neurocirugía o que se hacen quizás en otras especialidades cuando no es neurocirugía también son delicadas para estos casos pero bueno lo importante es que identificamos esos tres especialistas bueno vamos al último y cuando terminemos esto ya cortamos por hoy entonces cuatro este es más sencillo tiene palabras mucho más para nosotros más cotidianas más parecidas al español bueno acá lo primero que vemos en la primera oración obviamente aparece otra vez la palabra test análisis o examen y habla de results los resultados exacto los resultados del análisis o del examen si en la jerga o en la parte del laboratorio se dice si vamos a ir muy fino que examen y análisis no es lo mismo porque un análisis puede tener varios tests varios pruebas test también quiere decir prueba entonces un análisis puede tener varios tests no así un test que es algo una entidad singular o sea es una sola cosa en cambio el análisis puede llevar varios tests por ejemplo el caso del hemograma el hemograma completo tiene una batería que si ustedes le dan la lista para que vean del hemograma completo si se lo dan realmente completo son cantidad de tests cantidad de pruebas de sangre que hay para el hemograma completo entonces bueno por eso la diferencia que se hace en laboratorio entre prueba y análisis que generalmente en el aula de todos los días no se hace esta diferencia me mandaron a hacer un análisis de sangre vos no vas a decir me mandaron a hacer una prueba de sangre no estamos hablando del neutro ni estamos hablando muy específicamente bien entonces los resultados del análisis y acá tenemos el verbo mostrar show s-h-o-w tiene muchos significados show los más comunes son mostrar y demostrar en este caso vamos a traducirlo o sea es el significado en infinitivo mostrar entonces los resultados del análisis muestran muestran bien y acá tenemos la palabra that e-h-a-t es un pronombre lo que en inglés en gramática se conoce como pronombre relativo es el que que sin acento o sea se usa para unir partes de oraciones ¿sí? por eso es un pronombre relativo porque une ¿sí? relaciona entonces los resultados del análisis muestran que ¿sí? recuerden que es el que sin el acento muestran que otra vez en primera persona está hablando este este paciente muestran que tengo otra vez el verbo have otra vez el verbo tener que tengo y acá tenemos una palabra muy similar al español forma 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 también puede ser la abreviatura de formulario o sea la abreviatura de formulario también pero en ese caso sería una abreviatura y no una palabra y no un término completo en este caso es una palabra en sí completa form estamos hablando de que dice los resultados del análisis muestran que tengo una forma ¿sí? avanzada avanzada o sea no está en un estadio básico sino que hay un estadio avanzado ya advanced advanced entonces avanzado o avanzada porque el sustantivo está en femenino los resultados del análisis muestran que tengo una forma avanzada de esto cansa ¿sí? como pueden ver en inglés no lleva no lleva acento escrito la palabra ¿sí? cansa entonces esa es la única diferencia escrita con el español que en español sí lleva acento escrito la y en inglés no pero hacen referencia a la misma patología ¿sí? al cáncer ¿sí? bien y acá la palabra anterior nos delimita ¿dónde está este fluido ¿sí? sangre sangre blood entonces blood sangre cáncer en la sangre tengo una forma los resultados del análisis muestran que tengo una forma avanzada ojo el piojo de cáncer en la sangre más conocido como ¿cómo se llama el cáncer en la sangre? la eucemia muy bien muy jodido encima de que vamos a hablarlo así encima de que es cáncer es uno de los peores porque es uno de los que puede llegar a ser vamos a decirlo uno de los que puede llegar a ser más fulminante o más rápido si lo queremos decir así ¿no? no es el más rápido uno de los más rápidos se considera que es el de páncreas ¿sí? a veces el de hígado si no se lo si no se lo toma a tiempo también pero bueno el cáncer en la sangre ¿por qué es tan jodido? porque la sangre por todo el cuerpo o sea no es muy difícil pensar la cuál es la la principal complicación de una leucemia sobre todo si está en un estadio avanzado ¿sí? este acá hay dos cosas o se agarra a tiempo se puede agarrar a tiempo o con terapia ¿sí? un tipo de terapia se puede tratar o se puede llegar a controlar controlar que es lo menos común ¿viste? porque esto esto es muy 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 jodido pero bueno bien entonces sintetizando y para ir terminando los resultados del análisis muestran que tengo una forma avanzada de cáncer en la sangre ¿sí? no leucemia porque leucemia es otra palabra pero sí cáncer en la sangre es lo mismo pero acá no quiso usar el autor la palabra leucemia bien entonces el la persona les dice eso ¿sí? les dice eso en la guardia o donde ustedes se lo encuentran ¿qué médico le dicen? anda a o qué médico ¿cuál? oncólogo aquí lo tenemos en la primer carilla oncologist ¿sí? que es el especialista como dice como vimos el especialista en tumores no solamente claro incluye cáncer no solamente en tumores es especialista en enfermedades neoplásticas o sea decir que solamente es especialista en tumores es delimitarlo ¿sí? bien entonces oncólogo ¿sí? después el oncólogo puede hacer otras interconsultas pero principalmente si ya lo mostró el análisis de sangre eso bueno hay que moverse muy rápido no rápido muy rápido en este caso así que bueno listo entonces por hoy voy a dejar de grabar primero no 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 no